Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. ¡Bienvenidos! En primer plano, entre los 27 bancos centrales que han tomado decisiones monetarias en las primeras tres semanas de febrero, 14 mantienen activo su ciclo alcista, y el resto dejó sin cambio el rendimiento en lo que parece ser la tasa terminal del periodo. Finanzas y dinero. La economía mexicana habría comenzado mejor de lo esperado, luego de las estimaciones de pérdida de dinamismo en medio de los temores de una recesión mundial. Termómetro económico. La resiliencia del peso se extiende, cerrando la semana en un nivel no visto desde abril de 2018, impulsado por la expectativa de nuevos aumentos a la tasa de interés y el buen panorama económico en EE.UU. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.